Vazdeis presenta las cañas y el chaleco Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un malo Pero va para adentro todo Dino a las drogas, vato Rehabilitate Deja las drogas y paga el contado De veras, deja la droga Y deja de andar haciendo esos en la tele ¿Ya estás grabando? Grabando 5, 4, 3 Bien amigos, pues hoy nos encontramos Más nuevo Uy joven Viene en estado 47, 38 O sea, estado no conveniente No, me creí que sí Me conviene estar en este estado Y eso que no le puse alcohol Ahí vamos 5, 4, 3, acción Yo no digo nada cuando estoy callado Evitemos eso, poli Llévese una caja completa De mí para usted Güey, ya está detrás del motor Y no la veo ahí, güey No le llego Se está subiendo el motor ¡Ay! ¡Oh my God! Venta, güey Pregúntalo ¿Qué? ¡A la víbora, víbora de la mar, de la mar! ¡Por aquí pueden pasar! ¡Los adelante, cabrón! ¡Ya se quedó allá, güey! ¡Ay! ¡Oh my God! ¿Qué se pasa más, cabrón? ¡Ay! ¡Oh my God! ¡Dios mío! No se le quita los pendejos a este güey ¿Este chico? Sí Arriba del cerro Mataron a un hombre De esos que en las noches se salen Hay que tomar agua en las mañanas Arriba del cerro De todo para ir al baño antes, ¿eh? De esos que en las noches se salen Eso te tripas las hace que funcionen ¡Ay! ¡Todo se me mueve! ¡Yo no digo nada cuando estoy callado! ¡Pero qué tal cuando canto! ¡Oh! ¡No van a ser la mitad! ¿No te agarra? ¡No, estás! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! Buzz Days presentó ¡Las cañas y el chaleco!